No sabes la cantidad de veces que me pidieron que haga más tutoriales de Fractal especialmente para mostrarte algunas funciones claves como por ejemplo cómo te monitoreas en vivo o en un ensayo cuando haces que además el sonido del Fractal salga directo por línea, hacía el PA. Bueno, hicimos finalmente ese tutorial y está subido en mi canal de YouTube. Acá en la descripción de este video te estoy dejando el link porque si no lo viste lo podés ver ahora, está ahí nos dejás un comentario, nos decís qué te pareció y nos vemos muy pronto es decir, este domingo a las 8 de la noche en Vivo GH como todos los domingos Chau chau